Ascendiera bajo diversas versiones el ataque con arma blanca de que fue víctima un empleado de comunicación social de la UACJ por un supuesto intento de abuso sexual. La máxima casa de estudios emitió un escueto comunicado oficial en el que manifiesta su postura. En el documento emitido por el área de comunicación social de la universidad indica, considera necesario que la unidad correspondiente deslinde responsabilidades y plantea que conforme a lo que establece la ley, se sancione a quien haya podido incurrir en un posible delito. Obviamente en este caso falta mucho por investigar, ¿no? Y ya que diga la autoridad que fue lo que realmente pasó. Sí, efectivamente, porque como mencionábamos, aparentemente quien resultó con esta herida, el fotógrafo de la UACJ, ya interpuso una denuncia por la agresión de la que fue víctima. Dicen también que pues habrá que corroborar lo que comentó el adolescente, ¿verdad? Si efectivamente se trató de un intento de abuso o que determine la autoridad. Pues sí. Y ya casi son las 7, mire.